Con la llegada de José Riestra a la presidencia del Atlas, se dio un paso importante con rumbo al proyecto que el grupo Orleji, dueño del equipo, pretende con los rojinegros y se afianza de alguna manera la hermandad que se tiene con Santos Laguna, también propiedad de Orleji Deportes. Dicho parentesco ha causado revuelo entre ambas aficiones e incluso a la tapatea le queda poca paciencia y espera ver resultados inmediatos que sean similares a los que se ha tenido en la comarca lagunera, en donde la administración que encabeza Alejandro Irarragorri puede presumir de cuatro títulos de liga, uno de Copa MX y un campeón de campeones. Y por otro lado, la afición guerrera considera que los directivos le están poniendo mayor atención a los zorros y acusan incluso de fugas de talentos como Martín Nervo, Javier Abella, Javier Correa y Jesús Angulo. Pero, ¿es real que importa más un equipo que otro? ¿En la laguna se apoya para que el Atlas salga del problema porcentual? Los números indican otra cosa y a continuación te lo proporcionamos. La plantilla albiverde tiene un valor de mercado de 50 millones de euros y es la sexta más cara de la Liga MX. Tienen el brasileño Mateus Doria y en el uruguayo Fernando Gorriarán a dos elementos de 5 millones, pero el jugador mejor cotizado es el también charrua Brian Lozano, con una tasa de 7.5 millones de euros. El caso del ecuatoriano Ayrton Preciado es sin duda particular, puesto que se trata de la compra más cara en la historia del club, 8 millones de dólares, pero su nula participación lo despreció considerablemente, ya que actualmente tiene un valor en el mercado de piernas de 1.5 millones de euros. Del otro lado, la academia tiene un valor de 31.4 millones de euros y la décima plantilla mejor cotizada en la Liga MX. Su hombre más cotizado se llama Luciano Acosta, que tiene un valor de 4.8 millones de euros, con un precio de 2.7 millones de euros, Jesús Angulo, quien aún pertenece a Santos Laguna, es el segundo mejor colocado en el clasificaciones de valores. Es evidente que en la Laguna se cuenta con un plantel mejor armado y es un gran parte debido a la estructura que Orleji y sus antecesores formaron en periodo de 14 años, algo que parece apenas comienzan en Guadalajara. La percepción de ambas aficiones es la de que su equipo es afectado negativamente para favorecer al otro, como si un hermano tuviera la preferencia del padre. Los datos indican que hay uno por encima del otro, pero no necesariamente significa que sea porque Santos es el consentido, sino porque lleva más tiempo bajo la administración de Orleji Deportes.